Toca a Titi, dale Toca a Titi Toca niño Eeeeh, baterista, uche, mi madre Como, como, ahí, ahí Con dos años hace el doble Ahí, ahí, Titi Dale, Titi Este es la figura No, mira Titi, aquí también Este es la figura andaluliana No, te estoy diciendo que aquí esto es Esto es regatón con clase Ahora de abajo Y después de arriba Ahí Tivo, ¿verdad?